¡Sanguche de pollo! ¿Quién? ¿Qué haces acá? ¿Aquí está chuleando? ¿Me gusta el mochito de pollo? ¡No! ¿Cuál sanguchito? Y en cuando podemos perder el tiempo, porque este 2014 Choli Show regresa renovado con muchos signos de la parándula que a usted le gustan con esa carnecita que nos da el no sé qué. Uy, no me digas. Así es, mi amor, y tengo una noticia preciosa. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Vas a estar a la conducción conmigo? ¿Yo? ¿Así? Entonces, gente de la parándula, agárnense, que unimos con todo. Y vamos a estar en el mismo horario, de lunes a viernes de 8 y media a 9 de la mañana. ¿Por ATV? ¡Por ATV! ¡Por ATV! Así que... Desde el lunes 6 de enero a las 8 y 30 de la mañana. Choli Show.